La luna de miel Hola ¿Es la chica de mis sueños? Pues vaya, debes ser amor a primera vez Oye, con calma La autopista no tiene límite de velocidad Claro, la autopista Eso ha estado bien Dame otro Sune, la estás cagando, te lo advierto Carl Sune Rudolf Anderson Eres de lo que no es ¡Vaya, Rude! ¡Vaya, Rude! ¡Fuera! Lo siento No sé qué ha pasado He encontrado un amigo He encontrado un amigo Es muy gracioso Y se le da muy bien la escalada Voy a relajarme y a disfrutar del viaje Quiero proponer un brindis Sí, salud No, Rude ¡Opa! ¡No he sido! ¡Vaya, Rude! ¡Vaya, Rude! ¡Vaya, Rude! Gracias por ver el video.